salud de eric del castillo se ve mermada pues está perdiendo la vista y asegura estoy sufriendo pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota el primer actor eric del castillo enfrenta serios problemas de salud pues estaría perdiendo la vista en una entrevista que ofreció a venga la alegría explica lo que le ocurre el primero actor menciona también que retos y dificultades se enfrenta a raíz de padecer la enfermedad de degeneración macular la vida del actor ha cambiado considerablemente pues debido a los problemas de salud que enfrenta ya no es la misma y tras haber sido diagnosticado con esta enfermedad menciona que su vida diaria se ha venido complicando considerablemente en los últimos meses sobre todo y lo que más le afecta es la pérdida de visión a pesar de su cambio de vida y el sufrimiento que le ocasiona esta enfermedad don eric del castillo dice que se mantiene con buen optimismo pues cuenta con el apoyo moral de su esposa y también el de sus hijas kate y verónica por lo que el actor declaró claro que me afecta no puedo ir al teatro no puedo leer ni escribir dependo de otras personas para que vean lo que dice mi teléfono en fin estoy sufriendo eso quiero ser optimista cuando me dijeron que ya no podían operarme de los ojos me di cuenta de la grandeza del problema dijo don eric para el medio de venga la alegría sin embargo el actor confesó que tiene ganas de seguir continuando en los escenarios y trabajar hasta que de plano no pueda lo único malo es que ha tenido un poco de dificultad para leer y escribir también se le dificulta distinguir los rostros de las personas en fotografías sin embargo el primer actor aseguró eso que está orgulloso de su vida en todos los aspectos y dice no he llevado una vida de sobre nada no le he hecho daño a nadie a propósito vida nada te debo estamos en paz así finalizó su entrevista eric del castillo que no te debo estás en paz así finalizó su entrevista a nadie que está no te debo estás en paz y no te debo estás en paz y no te debo estás en paz y no te debo estás en paz